Les platicaré mi historia de cuando éramos niños Mi hermano y yo nos quedamos por mis padres en el olvido Fue muy fuerte ese dolor, nunca lo hubiera querido El cariño que yo buscaba lo encontré con mis abuelos Pero un día tuve que partir hacia los Estados Unidos Y el dolor me volvió a invadir, dejando a mi pueblo querido Al llegar a California, conocí a una hermosa mujer Que me robó el corazón, de tanto amor y querer Me dio unos hijos hermosos, y ahí pude comprender Dándoles todo mi amor, que no tuve cuando niño Siendo un padre ejemplar, como el que hubiera querido Y así sane mi dolor, rodeado de harto cariño Un saludo para Mali Arellano y para Rogelio Aguilar El cariño que yo buscaba lo encontré con mis abuelos Pero un día tuve que partir hacia los Estados Unidos Y el dolor me volvió a invadir, dejando a mi rancho querido Al llegar a California, conocí a una hermosa mujer Que me robó el corazón, de tanto amor y querer Me dio unos hijos hermosos, y ahí pude comprender Dándoles todo mi amor, que no tuve cuando niño Siendo un padre ejemplar, como el que hubiera querido Y así sane mi dolor, rodeado de harto cariño Soy Alejandro Arellano, y con esta me despido Dejando mi tristeza lejos, y mi pueblito querido El mesón de Michoacán, pueblito que no lo olvido El mesón de Michoacán, pueblito que no lo olvido